Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Ahora sí, va campana, déjenme mezclar un poquitito nada más. Va campana, la campana es una energía de alta frecuencia que es necesario que entiendan que es una energía que lo deben aprovechar, así les digo, aprovechen la energía de la campana porque es cuando ustedes escuchan la campana de las iglesias, que muchas personas bajan su mirada, se ponen en un estado de concentración profunda, pueden hacer, ¿cómo se dice? Bueno, no me sale, estoy haciendo la señal de la cruz, que ahora no me sale cómo es, me crié en un colegio católico así que es algo normal para mí. Entonces, ¿por qué? Porque el sonido de la campana es una frecuencia muy alta así que, va campana, dé las gracias siempre que escuche una campana, cualquiera, donde sea que usted esté, dé las gracias porque es un momento mágico de conexión de lo físico con el espiritual. Ahora sí, va campana. Me encantó, fuertísima, fuertísima. Como verán, el Murci no se encuentra hoy en la mesa, anda de parranda, salió para la calle, para la calle no, en realidad sale arriba de los techos, energía por favor para mi ser divino, sale como una pantera, si ustedes lo vieran caminando por ahí, parece que es el que controla todo el barrio, es impresionante. Como hace mucho calor, se ve que anda, no sé, en algún lugar buscando sombra. Energía para mi ser divino, por favor. El 6 de bastos. Esta carta habla de éxito. Siempre, siempre el 6 de bastos habla de un éxito. Alcanzar algo que ustedes están esperando. Ahora vamos a esperar que salgan las energías. Un 5 de bastos. Es extraño, quiero que observen esta energía. Hace mucho tiempo que no me salía. Es una energía de necesidad de salir de donde ustedes están. Sí, están observando desde adentro hacia afuera. ¿Qué sucede acá? A ver, vamos a ver qué sucede aquí. Está manchando todo este incienso. El pantel blanco, digamos que no hay lo más propicio porque todo mancha. El murci con sus pelos, el incienso, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que ustedes están tratando de lograr ese éxito. Éxito, éxito en una espera, éxito en un nuevo comienzo. Muy bien, voy a dejar que se dé vuelta. El éxito en un amor, en una conexión. Algo que ustedes quieren reencontrar con ese amor. Y aquí tenemos dos energías contrapuestas que como energías del alma, del espíritu, tenemos el estrés y el juego, el cansancio, el agotamiento de la espera, ¿sí? Y al mismo tiempo una persona que tiene fe, mucha fe, y no cae, no se deja caer, no se rinde. Ahí está, no se rinde. Y mucho más con la última carta que es el vacío, pero en este caso habla del poder de la fe, es el papa. Acá tenemos la gran necesidad de reencontrarse con una conexión especial en tu vida. Es verdad que va a tardar un poquito, ¿sí? Hace mucho que estás esperando. Puede ser, no solamente tiene que ser con el amor. Si tú ya tienes una conexión, puede ser un trabajo que te va a dar a ti el éxito. El éxito que tú esperas de tu vida, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una vara que medimos nuestro éxito. Tu éxito, el tuyo, puede ser que tenga que ver con tu pareja o con encontrar el amor. Tiene que ver quizá con quitarte ese estrés laboral que puedes tener y estás simulando que todo está bien. Bueno, la cuestión acá es que las cosas en tu vida se van a comenzar a estructurar. Todo aquello que no caminaba va a caminar porque el éxito como primera energía, que es una energía muy positiva, ¿sí? Y el papa que habla de la fe, del alcanzar todas aquellas planificaciones, ¿sí? Que tú buscas en tu vida. ¿Lo vas a lograr? Es verdad que va a generarte un poco de estrés y que vas a intentar disimular ese estrés. Sí, es verdad. Sí, pero lo vas a superar rápidamente. Vamos a ver qué es estos seis de bastos y cinco de bastos. ¡Oh, por Dios! Hacía rato que no me salía, ¿no? Esta espera te produce este cuatro de espadas que es noches sin dormir, insomnio, la necesidad de estar solo o sola. Pero al mismo tiempo te quiero decir algo. Al mismo tiempo tú no te sientes tan sola como se sentirían otras personas. Tú no te sientes que estás encerrado, por decir así. Sí, estás esperando un amor. Yo no sé si lo estás esperando o que... Perdón. Yo no sé si lo estás esperando... Bueno, el humo del incenso me está haciendo arder la garganta. Me va a hacer tornudar, seres divinos. Volvamos. Yo no sé si lo que tú estás esperando es esa conexión especial en tu vida o es una conexión que se fue de tu vida, porque acá tú lo esperas. Hay amor, existe mucho amor en esta relación, porque estamos hablando de amor romántico en este caso. Hay amor correspondido, es alma gemela, pero a veces las almas gemelas cuestan entrar en esa conexión tan especial. Madre mía, madre mía del cielo, hacía mucho tiempo que no me salía esta carta, tres de espadas, una gran desilusión, una traición, una gran mentira. Ahora, ¿qué pasó aquí? Porque era un amor correspondido, un amor muy esperado, un amor muy bendecido, que te genera una traición. Nuevamente, abajo de las cartas del tarot, tenemos los amantes. Hay como una gran indecisión. No me sale otra persona en este momento, ¿sí? Pero puede ser una gran indecisión de la otra persona, ¿sí? Qué raro esto. Clarifícame por qué el estrés... Ya voy a preguntar todo, ¿eh? No se preocupen que yo analizo hasta lo último. ¿Por qué el estrés de mi saldo divino? Es como que tú celebras algo, pero al mismo tiempo te causa un poquito de miedo, por decirlo así. Caballero de espadas. Esta persona, quizás sea eso que tú celebras, esa persona tú descubres o allegas a tus oídos que esta persona no te puede soltar, porque el caballero de espadas es una persona que es como un bichón, un mirador, alguien que te observa. Quiero que veas que todas las cartas son dos personas juntas. Es una persona que no te suelta, que pase lo que haya pasado con ese tres de espadas. Esa persona sigue enamorado, enamorada, ¿sí? Aquí, aquí está el regreso. Acá hay un regreso de alguien del pasado. Va a venir con una propuesta nueva porque viene con el papa, viene con el compromiso, ¿sí? Vamos a preguntar cómo viene esta persona. Ojo, que viene con, viene como un, viene como un pobrecito, un pobrecita, ¿sí? Pidiendo disculpas, ojo con la victimización, porque viene diciendo, poniendo excusas, pero es la manera que esta persona tiene de expresar el amor. O sea, cada uno expresa el amor como sabe expresarlo. Esta persona tiene un gran amor, no lo puedo decir, pero también una gran traición. Por eso tu agotamiento y tu estrés, ahora yo lo entiendo. Esta persona te persigue, sí, quizás juega un poco posesivo. Califícame el papa, por favor. El papa en esta relación romántica, en esta conexión. La justicia divina, nueve de bastos y caballero de bastos. Muy bien. Esta persona, estamos hablando de amor romántico en este momento, en esta lectura. Si esta persona viene tratando de calmar la injusticia que provocó en el pasado, ¿sí? Tenemos mucha desilusión acá, ese cuatro de espada y el tres de espada. Pero, algunos de ustedes van a considerar que es injusto y se van a poner muy a la defensiva en esta situación. Muy a la defensiva. Van a ponerse a la defensiva. Déjame preguntar con el oráculo de Lenormand. Bueno, aquí hubo un problema de fidelidad rotundo. El perrito, yo pregunté cuál era el problema que ustedes consideran injusto. Esto, digamos, es la falta de fidelidad en este caso, ¿sí? Una carta más, por favor. Califícame la justicia. ¿Por qué llega la justicia? ¿Por qué llega la justicia? Los obstáculos de esa relación, que son las montañas, la cruces, la carga que llevas, se van a anular con las flores. Esta persona viene con una propuesta nueva. Hubo una gran crisis de amor aquí, ¿sí? Y esta persona viene con una propuesta completamente nueva. Pero, como dije, por eso tu estrés y por eso tú te ríes y escondes tu dolor. Pero hay amor en esta pareja. Las personas a veces se pueden equivocar. Está en ustedes saber perdonar. Esta es una situación muy difícil, ¿sí? Hay personas que logran perdonar una infidelidad. Hay otras que no lo logran y está perfecto. ¿Sí? Aquí va a haber esa gran inconcluencia en si tú aceptas o no aceptas la felicidad de ese infiel o de esa infiel. Y continúas con esa relación. Vamos a ver tus emociones, cómo van a estar. Clarífícame las emociones de ser divino. Las emociones. No, tantas cartas. No, por favor. Hay mucho amor. Repito. Hay mucho amor. Es una lástima. Por ahí la traición no tiene que ver con una tercera persona. Por ahí la traición tiene que ver con esconder algo, con hacerse algo interesante por redes sociales. Algo así. Y que no es tan grave, ¿sí? No es tan grave porque ustedes tienen esta posibilidad de la felicidad con esa persona. Si no se trata de algo romántico, bueno, no hay manera de decir que no se trata porque acá está una lectura de amor y no tengo cómo desvirtuar eso porque tengo mucho dos de copa, mucho en la carta de los enamorados. Es una lectura de amor. Vamos a ver tus emociones. Ok. Me dice Clara que preguntemos qué es lo que debes aprender de esta situación, pero no en esta carta. Las emociones. Es un tarot nuevo que no estoy logrando, no estoy logrando que salte la energía. Entonces por eso vamos a retirar de adentro la epifanía, el yo superior. Las emociones, por favor. El agotamiento. Estás muy cansada, ¿sí? El estrés. El agotamiento. Pero llegan los asistentes divinos, ¿sí? Llegan los ángeles para levantarte rápidamente. Última energía de las emociones, por favor. La pérdida. La pérdida. Los guías sanadores. Entonces, como dije yo, aquí hay una cruz. Hay algo que se termina. Hay algo que se perdió. Puede ser que se perdió, como dije yo, la confianza. Cuando se pierde la confianza, está complicado, ¿sí? Hay un agotamiento. Va a depender de cada uno de ustedes. Ustedes lo aplican a su realidad, ¿sí? Lo aplican a su realidad. Si no es en un amor romántico, que ya te digo que esta lectura es muy romántica, tiene que dar con alguien de tu familia, de tu entorno, alguien que regresa, alguien que tú esperas, pero que rápidamente te agota, te estresa, y realmente es como que necesitas tomar un camino diferente. El ángel de la ternura te salta. Actuar con ternura no es actuar con debilidad. Es poner el corazón en todo lo que piensas, dices y haces. La ternura es libertad. ¡Guau! Nunca había escuchado, nunca había leído esto. Es nuevo, me encantó ese mensaje. La ternura es libertad. No entendí. Es con ternura. Por eso que siento tanto amor acá. Puede ser un problema con un hijo, con una expareja, con... Y dice que sí, que hay una pérdida, pero hay también un aprendizaje. Viene la justicia de Dios para ti en el futuro, ¿sí? Ok, dice Clara, que pregunte qué es lo que debes aprender de este contexto. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? A veces esa pregunta es la más jodida, como diría yo. Bueno, debes aprender a tener fuerza de voluntad, ¿sí? Es la carta de la fuerza, de dominar tus impulsos, de dominar esa fiera que tienes dentro y de dar la espalda y solucionar las cosas, ese huracán de tu vida y continuar con tu vida. Eso es lo que debes aprender. Y debes aprender el emperador a tomar las riendas y el control de tu vida. El emperador no permite que nadie le dé órdenes. El emperador decide su vida y controla todo lo que tiene que controlar. Es un líder. O sea, que lo que debes de aprender con esta cuestión de vida es a tener fuerza de voluntad, a dominar tus impulsos, tus demonios, a tomar el control de tu vida. Ahora sí, namaste. Aprende, aprende, por favor, ser divino. Porque si tú no aprendes estas relaciones, esta cuestión, se vuelve a repetir reiteradas veces hasta que tú aprendas a ser un emperador y a tener la fuerza de voluntad necesaria para continuar el progreso de tu vida, continuar despertando tu evolución espiritual y por lo tanto, en los caminos se te van a abrir. Por favor, ser divino, toma control de tu vida. Namaste.